Bueno, pero mientras tanto, polémica con Moria Cazán. Me divirtió la polémica porque me encanta en realidad lo poco que le importa a Moria toda esta historia. Que es que ella se mostró en bikini como lo que es. Una señora grande, contenta con su cuerpo, sin necesidad de taparse la panza ni la hace, ¿no? Y cuando se armó revuelo, porque le dijeron señora, usted es una señora grande. Tapecé le dijeron. Tapecé. ¿Qué le contestó Moria a los que le dijeron tapecé? Así que me están cuestionando, amores. ¿Cómo les va? Los conozco a todos. Qué tupe. Qué tupe cuestionarme. No puedo creer. Son tan abajo y tan arriba al mismo tiempo. Igual me dan ternura. Los conozco tanto a todos. Me han sobado a todos. Me han fulpudiado la pussy. Ah, bueno. Y ahora resulta que me cuestionan. Me han fulpudiado la pussy. Pero qué asco. Igual me dan como una penita. En el fondo me dan tan bonita. Yo feliz con mi suceso de 32 años. Los quiero igual. El teatro que está haciendo, ¿no? La costa. Atrasa. Ridiculoso. Conozco. Ritmo. Ahí los quiero. Qué reina me han fulpudiado. Bueno, a ella no le importa nada. Y lo que pasa es que esto generó toda una discusión acerca de, bueno, nada. También los que... He visto últimamente en tapas de revistas mujeres con cuerpos más alcanzables, si querés. No esos cuerpos de mujeres raquíticas a los que estamos tan habituados. Pero tiene que ver con los cuerpos que se muestran también de las mujeres en las revistas, en las publicaciones. Lala Pasquinelli es una fundadora, es artista plástica y tiene un proyecto que yo sigo hace mucho tiempo que se llama Mujeres que no fueron tapa. Y habla hace muchos años acerca de esto. Qué tipo de mujeres y cómo aparecen las mujeres que son tapa de las revistas. ¿Cómo andás, Lala? Buen día. Hola, María. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, ya viene desde el año pasado, ¿no? Que había empezado como una idea de una movida de tipo, me muestro un bikini, aunque tenga panza, no me importa nada. Sí, sí. Nosotras empezamos una campaña el año pasado que se llamaba, que se llama Hermana Solta la Panza, que bueno, Ciania también arrancó hace unos meses. Hermana Solta la Panza. Hermana Solta la Panza. Ok. Que tiene que ver, bueno, la panza más bien como lo simbólico, ¿no? Para algunas será la panza, para otras será la celulitis, para otras será el rollo, para otras será ir a la playa con mujeres o nada, ¿no? La playa tiene que ponerte un vestido porque no te animás a ponerte un vestido porque te da vergüenza, ¿no? Porque tiene que ver con esto de, justamente, salir de la vergüenza, algo de esto de lo que se está hablando, ¿no? Con lo que se le pasó con Moria Castán, que en algún punto es significativo y gracioso, ¿no? Porque a esta altura de los acontecimientos que tome tanto Estado Público, algo, ¿no? Como que una señora, de la edad que sea, recibe comentarios por cómo debe ir o sea la playa, es bastante como de hace un par de siglos atrás. Pero, bueno, da cuenta también de que así seguimos, ¿no? Y que la idea sobre los cuerpos de las mujeres es que si no encajas en ese ideal de cuerpo joven, de legado, blanco, pelo de lácteo, ¿no? Esta cosa tan, que sigue siendo tan igual siempre, bueno, lo que te queda es cubrirte o lo que te queda es la vergüenza, ¿no? Como que esa idea, evidentemente, sigue dando vuelta socialmente. Que no encajas, que si tu cuerpo no es delgado, tienes que reducirte. De hecho, nosotros hicimos una encuesta este año, antes, cuando arrancamos la campaña, en la que participaron 8.100 mujeres, y el 97.6% dice que hizo dieta para adelgazar a lo largo de su vida. Y de ese número, la amplia mayoría, como el 80, hizo mucho más de una dieta, ¿no? Más de 20 dietas, más de 10 años haciendo dieta, bueno, toda esta cosa, ¿no? Esa idea de que como sos, no está bien y no puedes disfrutar de la playa si no pesas 50 kilos o estás en una bikini talle M, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, 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 además, bueno, y eso tiene que ver mucho con las revistas también el verano. Bueno, nada, no sé si cambió tanto, creo que un poco cambió esas mujeres en colales, ser la tapa de gente en el verano. Era Raquel Mancini, las colas del verano. Siempre se inauguraba la temporada con unas colas perfectas, con una bikini diminuta. Pero sí, no, un poco cambió. Yo he visto cuerpos más diversos en algunas revistas por ahí de moda, incluso que no son todos talles extras molde, digamos, los que ves. La verdad es que no, 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 me parece que no ha cambiado tanto eso y creo que, digamos, lo que hace, no sé, 10 años o 8 eran, las revistas hoy son las grandes cuentas de influencia con millones de seguidores. Claro, tenés razón, claro. Que ya eran las mismas que antes, que era la tapa de la revista. Y en ese sentido, digamos, toda esta conversación, porque los cuerpos siguen muy igual, por lo menos en el lado de lo que debe ser para las mujeres. Dice que muchas de estas influencers, lo que te van a mostrar es lo que te mostraban antes de estas tapas, ¿no? Que es, bueno, el tip de belleza, la rutina fitness, lo que tenés que comer y lo que no tenés que comer. Es verdad, y muchas veces con el agregado que son influencers, que por ahí no son ni profesoras de gimnasia, ni nutricionistas. Claro, sí, claro, claro, que te propone. Es verdad. O sea, vos decís que tanto no cambió. Oiga, me parece que lo de Moria, además de decir del cuerpo con, digo, qué sé yo, con panza y lo que fue celulitis y todo lo que tiene un cuerpo, sobre todo está también lo de la edad, ¿no? Me parece que lo que se juega también es señora, usted ya es una señora grande, tápese la panza, no ande así, ¿no? Incluso me parece que despierta más polémica cuando se opina, por ejemplo, de un cuerpo ajeno que cuando se hacen comentarios gerontofóbicos, digamos. La edad es un tema, hay muchos comentarios con respecto a esto de siempre tener en cuenta es grande, ¿no? Es una señora grande, ¿no? Es una señora. Sí, es promotivo, y además fíjate que es muy interesante porque, digo, hay cuerpos de señores de la misma edad que claramente tampoco son hemólicos, ¿no? Los señores de 70 años sin los abdominales marcados, a mí se le ocurre decirle a un tipo... Gordo, meté la panza. Tapate, claro, señor, tapese, sé grande para comprar, ¿no? Sí, es verdad, sí. Y eso, bueno, también da cuenta de que la exigencia, digamos, ser tratadas como objetos es un patrimonio de la vida de las mujeres, ¿no? Sí. Solamente a las mujeres se les exige esto de que, bueno, para que veamos en el mundo, tenés que encajar en ese diálogo. Bueno, ya no encajas, ni hay manera de que encajes, y bueno, no sé, tapate, guardate en tu casa, ¿no? Sí. Kate Winslet habló hace poquito de esto, ¿no? Diciendo, yo era muy chica, dice, no tenía la valentía suficiente, no tenía la experiencia suficiente para contestarle a los periodistas, dice, pero me torturaron, dice, cada vez que, porque ella, nada, tiene un cuerpo donde no es exactamente el cuerpo que le pide la premiación de los Oscars, dice, pero para meterme adentro de ese vestido la pasé pésimo durante muchos días para poder ir a esas premiaciones, y después cada vez que engordaba un poco, se lo señalaban, ¿no? Sí, sí, y fíjate que estas mujeres, porque ella y hay otras también, ¿no?, actrices de Hollywood que empiezan a hablar de esto, que claro, también, de alguna manera marcaron, ¿no?, la tendencia de lo que debía ser para todas, o sea, cumplieron, ¿no?, fueron bastante obedientes en algún momento, y bueno, hoy que ya son más grandes, que se dan cuenta que no hay manera tampoco de seguir encajando, ¿no? Bueno, bueno, o sea, la naturaleza tiene un límite, evidentemente, bueno, por lo menos dicen algo sobre esto, ¿no?, que tiene que ver con esto en la xenofobia también que ustedes están hablando, o sea, parece que, bueno, cumplís los 45 años y o te empeñás la vida entera en seguir pareciendo más joven, o bueno, no sé, puedes quedarte en tu casa. Claro. Bien, Lala Pasquinelli, ¿eh?, es artista plástica, fundadora de este proyecto súper interesante, que es Mujeres que no fueron tapa, la pueden buscar también en redes, ¿no?, donde Lala, y el hashtag es... En Instagram. ¿En Instagram? Sí, arroba mujeres que no fueron tapa y hermana solta la panza. Hermana solta la panza. Ay, me encanta. Te encanta, perfecto. Bien, Lala, gracias, que tengas buen día. Adiós. Hasta luego. 7 y 41 de la mañana. Adiós. 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 Adiós.